Oye tú, perraplaca, óyeme cantar y aprende Un rumbero de la Habana a mí me dijo Un rumbero, vero, vero de la Habana a mí me dijo Que la rumba mía buena, buena nunca muera Que la rumba mía buena, buena nunca muera Vamos a ver, señores, vamos a ver Vamos a ver, señores, vamos a ver ¿Por qué te metes conmigo si tú no sabes cantar? ¿Por qué te metes conmigo si tú no sabes cantar? Si tú eres un gente perro que solo sabe ladrar Si tú eres un bebé perro que solo sabe ladrar Oye, óyeme cantar Pa' que tú bailes a los jueces cuando mi nera linda Óyeme cantar, óyeme cantar, mírame bailar Óyeme cantar, mírame bailar Óyeme cantar, la, 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 la Óyelo, óyeme cantar La rumba, rumba, salvanza que yo canto a minera Óyeme, basculate, cabecebote Aribere, 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 aribere Óyeme cantar, aribere Santara, Santara, Santara Óyeme cantar, pa' que tú bailes la brasa del alí de huehuacón Óyeme cantar, José Belén Santara, ahora te canta Lucho Óyeme cantar, como a mí me da la gana Oye, oye Dispara Y ahora, Sergio Silva y su flauta mágica Descárgame, la gran flauta ¡Toma Lucho! Óyeme tocar 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 Óyeme tocar